Hola, mi nombre es María Luz Patrono, soy de la ciudad de San Cristóbal, pero bueno, hace muchos años que vivo en la ciudad de Santa Fe. Lo que más me gusta de ser arquitecta, más allá de diseñar y proyectar, el trabajo en equipo, es poder ayudar a las personas desde mi lugar y haciéndolo también me gusta a concretar sus proyectos y muchas veces sus sueños. Me ha sido interesante la propuesta de compartir nuestro espacio de trabajo, ya que es una oportunidad de mostrar un poco sobre nuestro ámbito. Bueno, en mi caso compartí una foto de mi estudio y de una obra que tuve la posibilidad de realizar.